En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la quegué Y hablando claro, yo no fue en también Yo ven y me pegué Estaba fronteando y consumí, ni mi ni mataba Parece que a suya le gusta, eso se le ve Y hablando claro, yo no fue en también Yo ven y me pegué Y nos fuimos a lo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fuimos a lo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo ven y me pegué, y contra la pared Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fuimos a lo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo ven y me pegué, y contra la pared Ya fui bien y no faltan bien Te dejaste llevar, nena, en un 2x3 Así es que, córreme en la máquina Ven, hazme un estricti, dale, mírame al revés Y bien a lo loco, nos fuimos comiendo a besos Yo ven y me pegué, en una esquina de la disco Yo ven y me pegué, y contra la pared Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea Ahí es que sube la adrenalina Ella moviéndose en una esquina Le gusta que la guayen Ni consumir ni matar Mi mente son sacas Sensualidad es lo que la ataca Se mueven los labios mientras va mirándose bien Ahí me le pegué Y comencé otra vez Lento, tocándola, saciándola Lento, tenso, mordiéndola Eso es una víbora Ya poca luz, hay aquella se luce Me seduce y me induce A que la despeluce lentamente Que la lleve en un viaje Lenta, mordiéndose Esa es la cara de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije Esa es la que llegué Y hablando claro Yo no fue a loco, bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea No fui malo, loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea No fui malo, loco Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared DJ Gaby Riveros